Un cohete perdió el rumbo y se dirige directamente a un punto random de la tierra. No saben dónde, pero está a punto de caer. El 29 de abril, el Longmail 5B despegó de una isla de China. La onda del cohete era que posicionara el que seguía el primer fragmento de la estación espacial de China. Que los chinos se vienen poniendo a full las pilas con todo esto del espacio, bien grosso por los chinos. Lo que pasa en este tipo de despegues es que la cosa va, ¿no? Posiciona la cosita, la terrible cosota, ¿no? Y después todo el cohete se transforma en basura espacial. Queda por ahí dando vueltas. Pero esta vez es un poco diferente. Cabe destacar que la NASA, por ejemplo, está mostrando un mapa en tiempo real por donde está yendo este fragmento gigantoso. Y ahora en un momento se los voy a mostrar. La cosa es que al dejar la carga, el cohete termina una parte donde no debería. Se tendría que haber quedado orbitando la Tierra así como súper lejos y en cada órbita que da, acercándose un poquitito más a la Tierra en un lapso de cientos o miles de años. Cada vez más cerca, pero cada vez más despacio. Y que en todo ese tiempo llegue a desintegrarse contra la atmósfera y nunca llegar a la Tierra. Y de hecho, eso pasa con toda la basura espacial. Cada vez que se posiciona un cohete, cada vez que se lleva gente a la luna, a Marte, a donde sea, pasa lo mismo. Excepto más o menos los épicos cohetes de Elon Musk, porque salen y después regresan y toda la basura espacial intenta reutilizarla. Que básicamente es el futuro de la exploración espacial y lo queremos mucho a Elon. Acá, fuerte. Por cierto, acá estoy medio con pichas raras, pasa que hace muchísimo frío. Para equilibrar la onda linchera que tengo, vamos a dar un pack. La cosa es que el cohete parece que está viniendo muy rápido hacia la Tierra. Parecen que no ha enganchado en la órbita bien, es más pesado que la norma. Y algunos temas ahí medios conflictos sociopolíticos mundiales que ahora vamos a ver. A ver, volviendo el chorizo de 20 toneladas, 30 metros y 5 metros de diámetro. Y me refiero al cohete, querido, ¿de qué estamos hablando? Está viniendo hacia la Tierra y se estima que llegue, que impacte, que sopetone todo en un lapso que va entre el 8 de mayo y el 10. O sea, si ahora es nada. Si salís ahora a comprar usa para agua. Recién estaba viendo el video de Crónica que hablaban de esto. Fantasma cualquiera, nada que ver. Primero mostraban un cohete rarísimo que hacía como una cosa loca en el cielo y ese no es este ni en pedo. O sea, ese es un cohete de SpaceX que se despegó hace un montón y despegó de noche, pero como estaba en una altura en la que llegaba el sol del horizonte, se veía todos los gases, ¿no? Pero nada que ver con este caso. De hecho, en su momento, hace como 3 años, hicimos un video de eso. Y a ver, hay dos ideas básicas. Una idea es que cuando llega el momento del cohete, vos estás ahí repanchudo y de repente, plácate en el medio de la jeta. Pero en realidad nosotros sabemos lo que va a pasar. ¡Están desintegrando! Bueno, en realidad no es tan seguro si va a desintegrarse o no. O capaz, se llega a separar en varios cachos y genera varios problemitas. De momento, esa cosa maciza y gigante que alcanza velocidades increíbles, está ahí de pana a la izquierda. Pero volviendo al cohete, está ahí en caída libre, derechito. En órbita, pero derechito. Vamos a entender. Hacia la Tierra. Y realmente puede caer literalmente en cualquier parte del mundo. Bueno, no literal, literalmente, porque hay dos franjitas del mundo que se salvan. Comentame si tenés la mala suerte de justo estar, literalmente, que esta vez es súper literalmente, la mitad del mundo en el que podría caer. De hecho, la mitad más habitada del mundo, porque en la otra hay hielo nomás. Ah, chicos, antes de explicar qué tan probable es que esa cosa te caiga en toda la cara. Quiero mencionar que estamos a full con los súper épicos, grosos casos que tanto les encantan. Tienen allá arriba la lista de reproducción con toda la verdad del caso de Lisa Lam. Un caso muy grosso, muy increíble, muy misterioso. Resuelto finalmente. También todo lo del sucio Dan Pata Schneider. Es un caso bastante perturbador que, fíjate, va a arruinar la infancia. Y ahora mañana sale el del furro, que acabó con sus compañeritos. Que está bastante interesante. Ahí están, ahí arriba. Y también te lo voy a dejar, tranquilo, no hace falta callar ahora, podés esperar que termine este video. Al final de este video hay una hermosa tarjetita. Otro dato importante sobre dónde puede llegar a caer el cohete es que la tierra es 70% agua. ¿Viste? Bueno, no, en realidad no. La tierra es así, a nivel masa, y el agua es re chiquito. Porque hay mucha más tierra que agua en la tierra. Pero la delgada línea que representa la superficie de la tierra, ahí sí se ve más agua. Pero eso no es la superficie, adentro es toda tierra. De hecho, datos de color de toda esa agua, que nos acabamos de enterar que es mucha menos de lo que posiblemente creías. Apenas el 3,5% es agua dulce. Y de hecho, de ese 3,5%, el 70% está congelado en los polos. El 70%. Y solo el 0,025% es agua potable. Como que el cuerpo solito empieza a salivar, ¿no? Cuando empieza a conocer estos números. ¿Vos dirás qué tiene que ver esta clase de cuánta agua potar hay en el mundo con el tema del cohete? Nada. Consideralo información gratis para que nutras tu alma. De nada, crack. La cosa es que el haber más agua en la superficie que tierra es más probable, un 70%, que caiga en el agua o en la tierra. Aunque el 30% sigue siendo una bocha. De todos modos, la parte que hay tierra es el 70%. Es, en su mayoría, nada. O sea, los terrenos habitados con mucha concentración de personas son, en realidad, bastante poquitos. Suelen haber muchos campos, muchas cosas vacías. Y, a ver, históricamente ningún cohete ha quitado la vida a nadie. Pero sí pasó que cayeron en lugares poblados. De hecho, acá estamos viendo la trayectoria en tiempo real de dónde está ahora el cohete. Pensá que esto está en órbita alrededor de la tierra. O sea, la tierra y este cohete que va en órbita acercándose cada vez más. O sea que el mapa que estamos viendo va a dar muchas vueltas antes de finalmente tocar la tierra. Así que si vos justo lo agarrás y dices, no, carajo, esto está pasando por encima de mi casa. No significa que justo ahí está por entrar y acabar con todo. Significa que sigue dando vueltas. De hecho, estaría bueno que el mapa, en vez de ser solo ahí, te pueda mostrar a qué tanta altura está, ¿no? Para saber más o menos qué tan preocupante es. Después tenemos a China, la mami o papi, dependiendo de cómo se auto perciba, de este cohete. Que dice que son todos giles, que ese cohete es lo mejor que le pasó al mundo y que no rompan las pelotas, que está todo bien. Que únicamente es Estados Unidos generando alarmismo, como hacen siempre cada vez que China está haciendo algo bien. Que siempre los critican, malditos gringos envidiosos. Eso en chino. Y que hay basura por todos lados. Sí, 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 sí señor Chinito. Tiene usted razón. En parte sí. También es verdad que su cacho de basura es bastante grande, ¿no? O sea, dale, 20 toneladas, ¿no? Y al ser más grande que la media, puede llegar a tardar más en desintegrarse. Capaz llega algo, capaz no llega nada. O sea, esto suele pasar de vez en cuando algo similar. De hecho, el año pasado pasó. Pero no sé si yo hice un video de eso. Creiría que sí, no lo estoy seguro. Así que para enterarte, si te vas a caer algo en la cara cuando salgas a comprar, deberías suscribirte, activar la campanita y todas esas cosas. El punto es el año pasado, terminó cayendo en una parte del océano. Que de hecho, se llama algo así como lugar donde suelen caer los satélites cuando ya no sirven. O sea, estaba casi todo planeado. Dato de super mega ultra vital importancia. ¿Hay basura espacial? Sí. De hecho, hay como 500 mil cachitos de basura espacial ahí orbitando la Tierra. ¿Hay que controlarlo a un toque? Sí, también estaría bueno porque todos esos cachitos tienen su órbita, ¿no? Entonces vos si querés poner algo tenés que considerar las 500 mil órbitas de todas esas cosas para que no te estén chocando y no te estén rompiendo todo. Si llaman rechapas de esas cosas. ¿Esa imagen donde se ve toda la basura que tenemos en el espacio es alarmante? Sí. Pero ya tenemos una cosa. El humano está destruyendo no solo la Tierra, sino también el espacio. ¿Alguien puede por favor pensar en el espacio? ¿Es una opinión razonable? No. Calle ese señor, de hecho. Te explico. Cada puntito de esa imagen, en realidad, suelen ser pequeños fragmentos de basura espacial. Obviamente, es una imagen hecha así en paint. Ni de casualidad se vería eso porque está súper lejos. Imaginate que de ahí no se ven todos los autos que hay en la Tierra. Y de hecho, hay muchísimos más autos en la Tierra que basura espacial en la órbita de la Tierra. Y no solo la órbita es más grande que la Tierra, por ser la órbita, por lo tanto hay más espacio. Sino que en la Tierra hay, y para que me machete acá, como te dice, más de mil millones de autos. Así que no, señora, vaya a ser algo productivo con su vida y no esté quejándose ahí de los avances de la ciencia. Gracias, se la quiere. Conclusión, capo, crack, máquina, mastodonte, titán. ¿Puede ser preocupante? A ver, a nivel general, no. No va a pasar nada a nivel general. No va a ocasionar el fin de la civilización como la conocemos. Pero a nivel más personal, puede que vos, justo vos, tengas la mala suerte que te caiga encima. Hay que tener alta, alta mala suerte, pero sí, la verdad que puede pasar. Cualquier cosa que pase, si vos salís al fondo a buscar a tu perrito Dobby y te da cuenta que está debajo de 20 toneladas de un metal macizo y venoso, ¿sabes a quién reclamar? De hecho, por un acuerdo internacional del espacio y toda la cosa, si hay algo de arriba, jode para abajo, son responsables los que lo lanzaron. Así que sí, en realidad, China debería comprarte otro Dobby. Sí, podés fingir que era de marca tu perrito, ¿no? Entonces ganás un poco por ahí. A medida que el tiempo vaya pasando y que nos estemos acercando a esas fatídicas horas en las que el cohete llega a la Tierra, vamos a ver con más precisión dónde va a caer, en qué horario va a caer y ya está, ¿no? ¿Qué más querés saber del cohete? Dale, crack. Así que voy a estar informando por... ¿Dónde voy a estar informando? Por mi Instagram. No me llaman a mi Instagram, usted está aquí, ¿ok? Donde voy a estar manteniendo al tanto de cómo va todo eso. Y si realmente llega a desintegrar a tu pobrecito Dobby, mandame una foto que lo suba a un video comentando cómo fue todo esto. Suscríbete y a la campanita para no perdértelo. Esto es muy importante. Vos tenés que agarrar, si te interesa en la vida de tus seres queridos, y tenés la mala suerte de que al menos alguno de ellos vive en la lamentable línea en la que puede llegar a caer, que por favor le envíes este video para que se preparen. Para que sepan que tal vez es la única vez... Compártelo, crack, dale. Sabe cómo es esto. Suscríbete, activa la campanita, comentá, compartí. Y prepárate que no se viene la mejor parte de todo el video. Hey, capo, crack máquina, ¿a dónde te pensás que vas? No, 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 pone ahí, suscríbete y activa la campanita. Y pará, mirá a la izquierda, a la izquierda, sí, ese video. Y a la derecha, son videos que especialmente seleccioné para vos. Mirá los que te van a copar. Y cuando estés allá, dejame un comentario de que venís de este video. Que te doy corazones. Nos vemos en buen rato. Comentá una historia como de que acaba de caer enfrente tuyo. Y te doy corazones, ahí queda ahí y todos no entienden nada. Que se juegan por no llegar hasta acá.